La lucha por la democracia en Nicaragua no pierde vigencia en la agenda de la política exterior de los Estados Unidos, apunta el ex canciller Francisco Aguirre Zacasa. Trump dijo que para él, como vos dijiste, permitir apoyar para que en Nicaragua, Cuba y en Venezuela se vuelva a instalar la democracia, es un mensaje muy fuerte para los tres países y los gobernantes de los tres países. El que más fustigó él fue a Maduro, pero lo que eso significa y debería significar para nosotros los nicaragüenses y para el gobierno de Nicaragua es que sigue estando en la batalla de radar, pero por las razones equivocadas Nicaragua, ¿verdad? Entonces, aquellos que piensan que ya los Estados Unidos están fiándose solo en otros temas, el Medio Oriente, etc., tiene que estar claro que en cuanto a estos tres países concierne, siguen siendo prioritarios para los Estados Unidos. Y hay una razón por eso. Trump está buscando la reelección y necesita ganar la Florida. De los cuatro estados que tienen el mayor número de votos electorales, el único que está en juego es la Florida. En otro tema, aseguró que la renuncia de Edwin Carcache ha sido un duro golpe para los esfuerzos de unidad en la oposición nicaragüense. Todo esto está causando a que cada día hayan más dudas sobre las estructuras, la arquitectura que se creó para tratar de unir a la oposición nicaragüense. Pero el golpe de Carcache fue duro. Esta es una persona que era considerada como uno de los jóvenes más prometedores, más sufridos en el levantamiento del año 2018. Estuvo en situaciones muy difíciles y obviamente su distanciamiento de la alianza cívica no es buena para la oposición. Marcos Medina, Noticias 12.